Nada, decirles que me comentaban, la compañera que está a la entrada, que hay aproximadamente casi unos 500 kilos de comida. O sea que eso bastante agradecido a todos ustedes porque sin la aportación de ustedes, este acto y más solidario no tiene... Panamá, tierra querida, yo te canto con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Panamá, tierra querida, yo te canto con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Viva Panamá, viva Panamá, viva Panamá, viva Panamá. Panamá, viva Panamá, viva Panamá. Panamá, viva Panamá. Música Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba Y en mi corazón me llevo para llamar y enamoraba en mi vida Y no va a llamar y ahora, y no va a llamar Que viva tu amor, que viva tu amor, que viva tu amor Que viva tu amor, que viva tu amor Porque se ha muerto tu suena, esta vieja condenada Que viva tu amor, que viva tu amor, que viva tu amor Porque se ha muerto tu suena, esta vieja condenada Y en mi corazón me va a llamar y ahora Que viva tu amor, que viva tu amor, que viva tu amor Música 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 Tartanero, tartanero, si nadie es de tu tartana, el caballo, el portafol, que no le va a ser barra, tu tartanero, tartanero. Música Tartanero, tartanero, si nadie es de tu tartanero. Música 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 Música